Bienvenidos a un nuevo episodio del curso Aprendiendo Python desde cero. En este episodio, en este capítulo, vamos a ver las listas. Una lista es un componente, una estructura de datos para ser un poquito más exactos, que tiene varios elementos. Entonces vamos a crear una de números. Y vamos a poner en esta lista de números, pues vamos a poner variados. Bien, si nosotros mostramos el contenido de la lista, pues obviamente nos va a dar el mismo que acabamos de declarar. Vamos a hacer una segunda lista. Y esta vez con strings. Y podríamos combinarlo. Podríamos poner un booleano. Podríamos poner números. Si no recuerdas que son booleanos o números, no creo que así sea. Pero si no lo recuerdas, revisa esta tarjeta para que puedas revisar. Ten en cuenta que también puedo poner emoticones. Y eso es porque es un carácter conocido. En este caso está fallando porque es un string. Así que tengo que ponerlo entre comillas. Muy bien. Ahora vamos a la parte de creación de listas. Para crear una lista, lo único que podríamos hacer, o una de las maneras más sencillas, es simplemente declarando vacía. Es decir, con un corchete de inicio y un corchete de cierre. Y ya está. Y otra vez volvemos a declarar el tipo. Y ahí tenemos que es un tipo lista. Otra forma de crearlo es utilizando la función list. Y nos producirá el mismo resultado. Usualmente es más leíble utilizar la función list. Es mejor, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el tema de cómo retornamos valores de una lista. Para retornar valores en una lista, o de una lista, vamos a declarar una. Va a tener los elementos, suscríbete al canal. Y así también lo recuerdas. Voy a poner también un emoticón. Así que ahí estamos. La lista tiene los elementos que se declararon. Y ahora lo que vamos a ver es que yo le pongo un número entre corchetes. Eso quiere decir que va a retornar el número o la posición de la cual se está o de los elementos de la lista. Si te das cuenta, empieza en cero. Y esto es porque la numeración en base 10 empieza en cero. Y si voy poniendo los otros números, como incluso las partes como menos 3 o menos 1, retorna los anteriores. Entonces, ¿cómo se corta una lista? Vamos a utilizar la misma lista que ya hemos declarado en un momento. O que ya declare. Y ahora, utilizando los dos puntos, ya se tiene el elemento. Lo mismo sucede si es que yo quisiera retornar otros elementos. Uso el cero para indicar la posición y el siguiente número para indicar la cantidad de elementos hacia la derecha. Igual, si pongo negativo y lo dejo sin los números hacia adelante, retorna faltando dos posiciones para terminar y todo lo que resta. ¿Cómo se cambia un valor en la lista? Esto es bastante sencillo. Nuevamente vamos a poner la lista para que podamos recordar cuáles son los elementos. Y ahora vamos a utilizar, o voy a utilizar el índice, así se le conoce a este número, la posición cero, o sea la primera posición. Y voy a decir que sea la palabra comparte. Entonces, ahora cuando vuelvo a llamar la lista, lo que voy a obtener es justamente este reemplazo, este nuevo valor. Ya no dice suscríbete, ahora dice comparte. Lo siguiente que vamos a ver es cómo combinamos listas. Y esto es súper sencillo. Vamos a utilizar la lista que estamos trabajando y luego la parte de los números. Y como verás, se suman o se combinan. Es así de sencillo. Cómo se invierte el orden de una lista y en este caso orden de declaración, como yo los puse. Nuevamente la lista para recordar. Y acá vas a ver que existe una anotación que siempre se utiliza, que son dos veces dos puntos y menos uno. Eso que después, en algún futuro video, entenderás mejor. Eso hace que se invierta toda la lista. Se podría declarar como parte de la misma variable para que la lista tenga un nuevo valor. Valor. Lo vuelvo a llamar para que se pueda ver y ya está. Ok. Entonces hasta ahí hemos, o has visto, cómo inviertes. Vamos a ver un poco más de las funciones. Una de las funciones más conocidas es la parte, o la función que se utiliza para saber cuál es la longitud de la lista. Se utiliza la palabra len y se pone la lista y nos da la cantidad de elementos, que son cuatro. Si deseas, puedes volver a llamar a la lista para comprobar que tiene justamente cuatro elementos. Empezando en el índice cero. Siempre recordando que empieza en cero. No es cero el, digamos, que quiere decir el primer elemento, sino que cero es el índice. Eso hay que recordar. Cero es el índice. ¿Cómo se ordena la lista? Entonces vamos a utilizar la lista que ya habíamos declarado al principio. Y podemos utilizar la función sorted. Lo que va a hacer es, va a ordenarlos de menor a mayor. Existe otra función, o perdón, en este caso un método. Sí, luego vamos a ver qué cosas son métodos. Pero en este caso es el método sort y lo que hace es mostrar la lista ya ordenada. Pero en este caso la lista se está transformando. En el anterior, la función sorted no transforma la lista. Como tal. O sea, muestra un resultado distinto, pero la lista, si la volvemos a llamar, obtiene el mismo, no tiene el mismo orden. Entonces la diferencia puntual entre sorted y sort es que sorted no modifica la lista original y sort sí lo hace. Un ejemplo más para que esto quede claro. Bueno, vamos a crear la segunda lista con tres elementos nada más. Y voy a hacer exactamente lo mismo que la anterior. Utilizar el sort. Y ahí es donde podemos revisar que, llamándola, vamos a tener que la misma lista se ha transformado. Y esto nos permite hablar de lo que son los métodos de una lista. ¿Cómo identificamos a los métodos de una lista? Es básicamente una función que va seguida de un punto luego del nombre de la estructura de la variable. Por ejemplo, en este caso, la lista de strings.append. Append sirve para agregar un elemento. Y le ponemos dale like. El string dale like. Si llamo nuevamente a la lista strings. Vamos a ver en general que agregado dale like al final de la lista. Append no es el único. También tenemos el insert. Y en este caso le decimos la posición en la cual quieres ingresar. Por ejemplo, vamos a poner la posición 1. Y le ponemos comenta. Volvemos a llamar la lista. Y lo que vas a ver es que en la posición 1 se ha agregado la palabra comenta. Recuerda que el índice empieza en 0. El 0 es el primer elemento. Vamos a remover un elemento de la lista. Ponemos el string al. Y vemos de que la lista se ha modificado y ya no tiene ese elemento. Luego utilizamos el método pop. El método pop lo que hace es remover el último elemento de la lista. O sea, el que está más a la derecha. Y dale like. Se removió de la lista. Así que eso es todo con respecto a las listas. Es lo básico que debes saber. Aquí te voy a dejar algún resumen súper rápido. Tienes que practicar mucho las maneras de cortar una lista y acceder a los elementos. Es muy importante. En Python se utilizan muchísimo las listas. Practica los métodos. Son importantes recordarlos. La idea es que tú mismo te plantees ejercicios. Para que así sea. Algunos términos que puedes recordar. O que deberías recordar. Está el sorted. Sorted o sort. Así que lo ponemos en la misma línea. List. Pop. Append. Insert. Remove. Insert ya está. Leng. Y esos son los elementos que usualmente. O términos que tienes que recordar. Una práctica por si por ahí deseas. Por tu cuenta. Practicar un poco más. Haz una lista de números. Al menos seis números. Insertar un entero en la segunda posición. Remueve el segundo elemento de la lista. Y ordena la lista. Si quieres hacerte una autoevaluación. Puedes responder. Por ejemplo. ¿Qué hace el método pop? ¿Cómo averiguas la longitud de una lista? Y si tienes una lista de... O perdón. Tienes una variable strings que continúa una oración. ¿Cómo lo conviertes a una lista? Tal vez puedes revisar uno de los videos anteriores. Es una pista. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Casi al final. Como te digo. Y dale like. Por favor. Suscríbete. Es muy importante para seguir produciendo contenidos. Muchas gracias por su apoyo y sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo.